Yo quiero, hoy, nosotros como programa nos sentimos, señores, muy satisfechos. Aquí hay una persona que tiene que ver con los derechos humanos que nos mandó una comunicación, yo la mandé al chat del show. Nosotros, todo este equipo, nos comunicamos bien temprano para armar todo e ir coordinando los temas que tenemos que perseguir. Generalmente, el consenso es temas que sean de interés general, no de interés individual. Los temas que gravitan, que sean importantes para la sociedad. Y, bueno, el mismo Salvador me escribió que realmente es una situación un poquito delicada. Este señor confía mucho en este medio porque este medio, cuando asume una posición, hay una reacción inmediata por una razón sencilla. Aquí todo el mundo, déjame decirlo poéticamente, nos conocamos. Porque esto es un patio. El gobierno sabe, cuando uno hace una crítica al gobierno, por ejemplo, y si uno tiene un interés personal con eso, o está recibiendo algo para hacer esa crítica. Pero igual la oposición, sabe, si uno critica a la oposición es porque está recibiendo algo del gobierno. No conocamos aquí. Y nosotros no somos infalibles, ni les voy a decir que somos perfectos. Lo digo todos los días para que no venga un pelafustán a ponerle el pelito a la sopa, ¿no? Nosotros estamos un tunante. Nosotros tenemos defectos y debilidades como todo el mundo. Pero nuestra integridad y lo que nosotros asumimos aquí está a toda prueba. Y repito, nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos todos los días. Pero decimos lo que pensamos, cómo lo pensamos. Es lo más importante. Y con una intención de mejoras, de que la sociedad mejore. Porque ustedes no son tontos. Ustedes no son tontos. Y aún los que se hacen de tontos y escriben disparates a veces, saben en el fondo. Porque yo le he dado un seguimiento muchas veces a gente y después dice, ¡Cónchale! Pero tal y tal cosa. Que no hay nada más testarudo que los hechos. Por eso cuando critican a uno yo digo, bueno, yo dejo que mis hechos con sus defectos me defiendan. Porque es muy fácil defenderse con palabras. Y es muy fácil hacer críticas a través de una red. Desde lejos. Nosotros enfrentamos las cosas. Y no es fácil. Porque nos las jugamos también todos los días aquí. Yo quería dejar eso claro porque en los últimos días ustedes saben que hemos asumido posición. Una vez hicimos una crítica de algo que estaba pasando en la terrena. Y a la hora y media estaba el ministro de turismo, el de interior y policía resolviendo un asunto eléctrico que había allí. Pero eso no nos van a gloria. Eso es lo que nos hace comprometernos. Nos hace comprometer a nosotros en todavía tener más cuidado en cada frase y cada idea que uno expone. Salvador ha venido aquí a veces con temas que el mismo equipo reacciona y dice, espérate. Sin embargo, ¿qué es lo único que yo le pido como productor? Que lo sustenten. Bueno, inmediata reacción. Aquí vinieron una gente a hacer una denuncia del CEA con Ventura. ¿Qué hace Ventura? Él no toma las denuncias porque sí. Él las investiga primero. Para nosotros no caer en ganchos. Porque cualquiera puede venir y hacer una denuncia alegre. En este país cualquiera quiere poner una querella. Y se ha vuelto un relajo. Eso nosotros tratamos de que no. Y aún el que viene, inmediatamente tiene su derecho a réplica la parte que se siente afectada. Entonces, hemos estado haciendo este tipo de cosas y vamos a seguir haciéndolas. Nuestro compromiso es con ustedes. Y al final del día, la verdad es... Como los hechos, como las cosas. Como el corcho, como el corcho. No, porque él dice otra cosa. Como el corcho. La verdad es como el corcho, flota. Y yo creo en eso. Quería dejar eso bien, bien, bien claro.